Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Minutos ahora en esa Asturias Televisión para repasar la actualidad del equipo rojiblanco que sigue lamentando ese mal partido del domingo en el Molinón contra la Real, esa mala imagen y esa derrota frente al conjunto Donostierra por un gol a tres que deja el Sporting todavía en zona de descenso a un punto social menos de la permanencia, un punto del Deportivo de la Coruña que es el cuarto por la cola, el equipo que ahora mismo marca la zona de salvación. No le están saliendo ni mucho menos bien las cosas al equipo del conjunto del Pito Abelardo y encima tiene que ir a visitar este fin de semana, el sábado a las cuatro y cuarto, nada menos que el Santiago Bernabéu tiene que ir a enfrentarse al Real Madrid en lo que podría ser, esperemos que no, pero todo indica que podría ser la décima jornada consecutiva sin conocer la victoria. Hoy martes el equipo ha tenido jornada de descanso, empezará a preparar ese duelo frente al Real Madrid mañana a las diez y media en la Escuela de Fútbol de Mareo. Hacemos una pausa y seguimos escuchando protagonistas analizando y comentando lo que pasó el domingo en el Molinón en esa derrota contra la Real. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana, en plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón, abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. En la carretera de La Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Es difícil ahora decir algo inteligente después de este tipo de juego, pero creo que en este equipo yo creo que podemos ir juntos con los fans y todas las familiares de la deportación. Podemos ir de esta situación mal, y sé que es difícil, pero quiero mantenerlo positivo. Si es el fútbol, es una situación difícil, necesitamos actuar en una situación difícil. Entonces veremos cómo fuertes estamos. En los momentos difíciles necesitan estar juntos y por eso son los mejores apoyadores. Porque ellos apoyan la equipo cuando es difícil. Y espero que nos damos lo mejor si es posible. Cuando pasamos por eso tenemos que estar preparados, estar con la cabeza tranquila, buscando siempre lo mejor para estar creciendo, para estar saliendo de esta situación y trabajar. No hay otra trabajar fuertísimo durante la semana que luego viene Madrid por delante. Es un equipo más fuerte aún, pero es trabajar, no hay otra solución. Ha sido un partido muy malo, creo que de los peores que se recuerdan, y espero que sea uno de estos partidos que todos los equipos tienen a lo largo del año. Nos hemos mirado un poco a la cara y decirnos las cosas que se han hecho mal, las cosas que debemos corregir y que yo creo que llega un punto en el que ya tenemos que borrar todo lo anterior y empezar como un poco de nuevo. Cuando estás en una situación complicada y más en el fútbol profesional, tanto en la vida, al final te genera una falta de confianza que es difícil de superar. Pero bueno, somos profesionales y al final tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo con un buen partido, con un buen resultado, aunque no se merezca. Al final coincidimos en todo lo que creo que todo el mundo ha coincidido sobre este partido. Muy mal, corregir durante la semana con vídeos o con lo que sea, entrenando errores que hayamos tenido y sobre todo eso, llega a un límite en que hay que decir ya basta y empezar a funcionar. Declaraciones de futbolistas del Sporting al término del partido, como el caso de Douglas y Duye Chop y también de Nacho Cases, eso fue ayer en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mario tras el entrenamiento regenerativo. Y del domingo rescatamos un tema más lúdico, un tema más social, la presencia del tenista gijonés Pablo Carreño, número 30 del mundo, que ha querido presenciar, ha estado invitado en el palco de honor del Estadio del Molinón, viéndose Sporting 1, Real Sociedad 3, pero atendía a los compañeros de RSGTV hablando de su buen año y de su esportinguismo, que siempre está pendiente del equipo rojo y blanco, el número 30 del tenis mundial. Yo soy esportinguista, siempre lo he dicho y siempre lo seré y en cuanto puedo intento disfrutar de esto y he tenido la suerte de poder venir aquí a disfrutar de este partido. Son muy distintos, pero al final somos deportistas todos y a mí me encanta el fútbol, siempre lo he dicho, siempre que puedo juego, no puedo mucho, pero lo intento y para ser futbolista como para ser tenista tienes que sacrificarte mucho, tienes que disfrutar de lo que haces y bueno, intentar dar el máximo. Bueno, yo he de decir que confíen, que hasta el final pues siempre seguro que estarán luchando e intentar consiguiendo el objetivo que es la permanencia. El año pasado se sufrió bastante, espero que este año podamos disfrutar también de la permanencia sin sufrir tanto, pero bueno, si se sufre y al final se consigue, estaremos encantados. Con Pablo Carreño, con un esportinguista que está triunfando en el mundo del deporte, en el mundo del tenis, ponemos punto final a este Conexión Sporting de hoy martes, día 22 de noviembre. Recordamos que mañana entrena el Sporting, por la mañana será a las 10 y media en la Escuela de Fútbol de María, donde empiezan a preparar ese Real Madrid Sporting del sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Seguiremos contándole el día a día del Sporting, la última hora cada día aquí, de lunes a viernes, en Conexión Sporting en Sasturias Televisión. Gracias, saludos, hasta mañana, adiós.